Ah, el tono, la tonada me desorientó. No es cordobés. Nacido y criado en Catamarca, educado universitariamente en Córdoba y profesionalmente me desempeñé ahí. Bueno, recién nos preguntábamos, con las declaraciones de esta mañana, a raíz de que Aerolíneas no tiene gerente de operaciones, ¿puede cerrar Aerolíneas Argentinas? Los gremios, con estas medidas de fuerza, ¿lo obligaron a renunciar al gerente de operaciones? Bueno, el gerente de operaciones es un cargo que sí o sí tiene que estar cubierto por normativa. Y bueno, nos enteramos hace unos días que renunciaba al cargo de gerente. No a la compañía. No a la compañía, con lo cual, bueno, la compañía en caso que llegue el día en el que presentó o que puso límite para dejar de prestar sus tareas, si no se consigue el reemplazo, que tiene que ser sí o sí un piloto con mínimamente tres años de experiencia, no puede operar, con lo cual la compañía estaría cerrando la operación. Y esto, lógicamente, se da dentro del marco del conflicto gremial, en una supuesta solidaridad con sus pares pilotos. Porque tomaron la decisión de, recién lo comentábamos con Eduardo. ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es el plazo que se hacía parar? El 17 de octubre creo que habían puesto como plazo. ¿En 10 días, 12 días para saber si cierran o no? De todas formas, lógicamente, nosotros estamos trabajando para conseguir un reemplazo para que la compañía pueda seguir funcionando. Pero todos los pilotos están en APLA, que es el gremio de Viro. Sí, pero pueden ser pilotos de afuera también. De otras aerolíneas. Y además hay pilotos dentro de la propia compañía que no están tan de acuerdo con el sindicato, con la conducción del sindicato, que estarían dispuestos también a prestarnos su colaboración, a prestarle colaboración a la compañía, ¿no? Porque lo paradójico de esto es que quienes dicen que hacen todas estas cosas para defender a la compañía ponen en riesgo precisamente que la compañía deje de operar. Igual, que deje de operar es lo extremo. Lo que nosotros vemos como muy grave y el daño enorme que se le está haciendo a la compañía por parte de estos señores es que con este riesgo, con esta simple posibilidad de dejar de funcionar, vos te comprarías un pasaje el 18 de octubre. Lo que comentábamos con Luis. Cayó el 30% en una de las principales agencias. Entonces, digo, generan todo este tipo de perjuicios, de problemas a la compañía para luego decir el gobierno de derecha, el gobierno vende patria, que cierra la compañía y busca la privatización. Y la verdad, nosotros desde que llegamos al gobierno no hacemos otra cosa que tratar de acomodar la compañía de las barbaridades que se hicieron, no en los últimos cuatro años solamente, que fue el mayor descalabro, pero todos los años anteriores también donde ha sido una máquina de meter gente de la política, nosotros en estos pocos meses de gestión hemos desvinculado, sin despidos, con acuerdos voluntarios del personal, más de 1.500 personas y la compañía sigue funcionando, con lo cual había 1.500 personas que no eran tan necesarias ni esenciales para la operatoria diaria de la compañía. Entonces, toda esa tarea que nosotros venimos llevando adelante, en la compañía, pero a nivel gobierno también de desregulación y de modernización de todo el marco normativo que tenía más de 60 años, están intentando lógicamente obstaculizar con una postura ideológica política, ¿no? Eso es lo más irritante de todo esto. Aerocámpora, recién nosotros decíamos, la administración kirchnerista convirtió Aerolíneas en un reducto político partidario, Eduardo decía, la llamaban Aerocámpora, ¿no? Y después hay otra cuestión que acá Silvina Martínez me va a ayudar, que ustedes también, va, mejor dicho, tomaron inmediatamente, digamos, nota y decisiones sobre intercargo. Intercargo en la mira, ¿no? La empresa de intercargo en la mira. Una pasajera filmó esto, ¿no? Esta actitud negligente, casi extorsiva, ¿no? Para, de empleados que, bueno, hacían este juego con el equipaje para demorar es profeso. Silvina. Sí, exacto. Fíjate cómo en este video se puede ver algo que lo estaban haciendo habitualmente, que era esto, demorar el despacho de valijas para que después la gente se quejara. Y en la otra cara, digamos, está allanamiento por parte de empleados. Estos dos empleados fueron desvinculados. El allanamiento donde también se encontraron irregularidades en torno a apertura de valijas, candados relativos a valijas que se habrían abierto, elementos que tienen que ver con sustracción o robos por parte de valijas de personal de intercargo. Bueno, esta es una causa que viene ya avanzando y también fueron despedidos esta gente a raíz de la denuncia de intercargo. Yo te traje algunos números de intercargo, porque intercargo opera en todo el país, en todos los aeropuertos del país. Da asistencia no solamente en cuanto a las valijas, sino las mangas, el transporte dentro de lo que es el aeropuerto. Muchas veces la gente se queja y le echa la culpa, ¿no? A las empresas en torno a esta demora. A ver, algunos números para que el secretario ratifique o rectifique. Mira, intercargo, por lo menos el último número que surge del informe del jefe de gabinete, a junio del 2024 había 1.487 empleados, porque muchos se habían sido desvinculados, 46 con retiros voluntarios y otras bajas, que vamos a ver ahora, 118 bajas en otros términos. Franco, ustedes tomaron la decisión de permitir a compañías, a otras compañías, hacer el trabajo de handling. Exactamente, hemos desregulado el servicio de rampa, que también sabemos, era un monopolio que distorsionaba muchísimo la industria en nuestro país y que era otro tapón que tenían también quienes manejaban esos monopolios para decirte, no, mira, si no es intercargo, no tenés quien te opere y es un inconveniente para ir a lugares pequeños de la República, con lo cual nosotros en esta primera etapa hemos autorizado primero a las operadoras aerocomerciales para que puedan operar, autoprestarse el servicio y prestar a terceros. La que más avanzada está, creo que es Flybondi, ¿no? Claro, porque ya venía autoprestándose, pero Aerolíneas Argentina también tiene su propio servicio de handling y hoy, a partir de esta desregulación, puede prestar a otras compañías. Y en una próxima etapa, en los próximos días, vamos a autorizar ya la incorporación de nuevas operadoras y la constitución de nuevas empresas en este rubro, que era imposible... Competencia, competencia. Competencia para que puedan prestarse... Estamos tomando, y cuando dicen inventan, porque este gobierno improvisado, no, no es improvisación para nada. En Brasil hay más de 500 operadores de handling en todo el país, en Estados Unidos también es un sistema totalmente abierto a la competencia, y nosotros queremos, lógicamente, como lo venimos haciendo también con la desregulación del acceso a los mercados, dando mayor libertad de acceso a nuevas operadoras, agilizar la posibilidad de que nuevos operadores puedan empezar a competir para darle más servicios y más conectividad a todo el país. Le quiero hacer una pregunta. Si, en el caso de que se aprobara la privatización, digamos, se habilitara la privatización, si se desregula, si Aerolíneas pierde el privilegio de tener la exclusividad de rutas, digamos, esas características de cuasi monopolio, ¿quién va a querer Aerolíneas Argentinas? ¿Quién querría Aerolíneas Argentinas? Primero, es un gran desafío poder armonizar y modernizar los convenios colectivos que tiene vigente Aerolíneas Argentinas. Tiene un costo operativo altísimo que está muy vinculado a condiciones de exagerados beneficios para el personal. Yo hoy en el Congreso, y que muchos diputados de Unión por la Patria, principalmente la izquierda, se molestaban cuando traíamos los datos duros, están en el convenio que ellos mismos firmaron, de muchísimas horas garantizadas. O sea, con lo cual... ¿Trabajen o no trabajen? Los pilotos de Aerolíneas Argentinas vuelan pocas horas a comparación de pilotos de la media de la industria. Un piloto de Aerolíneas Argentinas hoy está más o menos en un promedio entre 35 y 40 horas, y la media de la industria es de 70 horas. Pero por convenio... La mitad. Pero por convenio, los pilotos de APLA tienen garantizados 70, 75 horas de pagas. Vuelen, claro. Vuelen o no vuelen, cobran exactamente igual. Entonces, el incentivo a volar... Te vamos a hacer un convenio, don Aresio, con... Acepto. Seis horas de aire. No importa si la asociencia puede hacer dos. Pero me las pagas. Yo cinco horas... No, no, yo no te pago nada. Lo vamos a hacer juntos. ¿No? Paga... Es una enorme pena. Es una enorme pena porque, digo, los gremios van a ser los responsables, en el eventual caso de que esto sea así, del destino de Aerolíneas Argentinas. Lo dijo Sturzenegger acá, como Lula cerró Pluna, Pepe Mujica cerró... Perdón, Lula, Baric, Pepe Mujica Pluna. Digo, es una enorme pena no entender que cambió no solo el negocio, cambió el clima de época. Cambió el clima de época y, como explicaba al principio, a diferencia del proceso privatizador de los 90, donde se mantuvo el marco regulatorio y la ley 19-030, de exclusividad y de Aerolínea Bandera, hoy todo eso no existe. Hoy la competencia es posible gracias a la profunda reforma que venimos haciendo. ¿Me permiten mostrarles algo? Un retuit, digamos, una convalidación de un tuit que ha hecho el propio presidente Milley, de Miguel Boggiano, que es asesor del presidente. Sí, está en el comité de asesores. Está en el comité. Dice, no hay que privatizar Aerolíneas, hay que cerrarla. Perdió 10.000 palos verdes en los últimos 10 años. Son los datos que proporcionaba José Rolandi, y también junto con el ministro, con el secretario Mojeta, que lo poníamos a lo de José Rolandi. 8.000 millones de dólares desde su estatización, desde su reestatización hasta hoy. ¿Es una opción el cierre por este contexto? De nuevo, si nos quedamos sin posibilidad de operar el 17 de octubre, es una opción el cierre, claramente. No es lo deseable, porque lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan volar, y una de esas alternativas sea Aerolíneas Argentinas. Porque recién, como decía Luis, es una pena que no hayan leído el contexto, porque dentro de la compañía, y lo digo y lo voy a decir una y mil veces, hay muchísima gente valiosa. Totalmente. La compañía es muy valiosa, la compañía tiene mucho prestigio, Pablo. Y con todas estas medidas que están haciendo quienes paradójicamente dicen defenderla, le están dañando el prestigio que ha adquirido la compañía en tantísimo tiempo, y no es contradictorio con decir que han hecho también una caja política. Pese a la caja política que han hecho y toda la grasa que le cargaron a la compañía, de gente de más, aún así la compañía ha seguido funcionando bien. Pese a todo lo que le cargaron encima, la compañía ha seguido funcionando. Pero porque el Estado le ponía 300 millones de dólares al año, mínimo 400 cuando no. Porque el Estado le ha puesto muchísimo dinero, pero también por la capacidad del personal y el compromiso de la gran parte del personal que tiene la compañía. Claro, esto es para decir, no es un descarte, sino a un gobierno se le ocurre cerrarlo y punto. Exacto. Está el caso de Italia, que es para analizarlo, ¿no? A Italia, conflicto larguísimo, se cerró y se creó Ita Airways. Es que así como están, no cierran los números. Último, ya vamos con Luis Majul, seguimos con Más Nación. ¿El gobierno va a ceder? No, el gobierno no va a ceder en el afán que tiene de darle a los argentinos conectividad en todos los puntos del país, mejor servicio a menor costo, romper el monopolio, romper la exclusividad, sea quien sea que la detente, aunque sea incluso aerolíneas argentinas, porque en rutas monopólicas, y citamos justamente que soy oriundo de Catamarca, en junio fui a visitar a mi familia y para ir y volver de Buenos Aires a Catamarca tuve que pagar 700 mil pesos la ida y vuelta, y a Tucumán, que es el mismo tiempo de vuelo, con la misma aeronave, el mismo combustible, la misma cantidad de tripulación, muchas veces ese pasaje está casi a la mitad de precio. Entonces, donde hay competencia el precio baja, donde no hay competencia te cobran lo que quieren, y en eso no vamos a ceder, Pablo. Gracias, ministro. Gracias, secretario, por estar acá. Se lo agradezco porque sé que ha sido un día complicado, valoro doblemente que haya llegado aquí, Franco. Ya llega. Gracias, Luis. Por favor. Gracias, Silvina. Me quedo con la de la baja de las tarifas para después. Durante... Ah, le mando un beso enorme a Juana. ¿Quién es Juana? La esposa de Carlitos Lamona Jiménez, que nos está viendo. Ídolo popular. Carlitos. Juana. Cristina, nos ve siempre, nos ve siempre. Tengo que mandar, cordobés a corazón, corazón a corazón. Ya vamos con Luis Majul, que habrá bailado cuarteto, igual que yo. Durante septiembre...